¡Sí, señores! ¡Vamos a darle un gran aplauso, por favor! ¡Come on, ladies and gentlemen! ¡Este tiene un gran aplauso y un gran aplauso! ¡La bestia y la bestia! Señoras y señores, los invitamos a todos que se acerquen y se puedan tomar fotografías con todos los participantes de nuestro espectáculo esta noche. Así que vamos a acompañar a todos los niños. ¡Padres, suban a la...